hola qué tal amigos de youtube la que tal bienvenidos a un nuevo vídeo rd ha suspendido en otras ocasiones ventas hacia vecino país antes de continuar con las informaciones te recomiendo suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto de todo lo que ocurre en el país y en el mundo república dominicana ha suspendido la venta de dos alimentos hacia haití harina y ahora huevos la medida asumida por el gobierno y que ha generado posiciones a favor y en contra se debe a la protección del suministro en la población local evitando con ello un aumento en los precios de esos bienes alimentarios según las autoridades en otros momentos con yuturales haití y rd han paralizado el comercio de algunos bienes el 11 de diciembre del 2022 el gobierno suspendió la exportación de harina hacia el vecino país en aras de llevar tranquilidad al mercado y a los consumidores dominicanos este viernes entró en vigor en el país la suspensión por 15 días de las exportaciones de huevos los que también inciden en haití se recuerda que el gobierno ha dispuesto varios subsidios a la producción local en marzo de 2022 el subsidio por 45 días a la producción de harina fue de 3000 millones para evitar las alzas en los precios del pan las pastas y demás productos a base de ese producto medidas que se extendió en mayo con otros subsidios de 533 millones a la producción de harina durante 60 días para minorar los costos de producción y efecto a los productos finales haití también ha impuesto sus pensiones de la entrada de varios productos dominicanos como pollo y huevo a pesar de sufrir de una escasa producción y de su condición de pobreza por otro lado haití inquieto por baja producción el primer ministro de haití ariel henry expresó este viernes que la producción y la inseguridad alimentaria haitiana haitiana son dos problemáticas que representan inquietud para el gobierno del vecino país además de los problemas de seguridad causados por bandas armadas la producción nacional y la inseguridad alimentaria son dos grandes preocupaciones del gobierno por ellos con interés ha venido a participar en la actividad organizada hoy por el ministerio de agricultura escribió a través de su cuenta de twitter el primer ministro ariel henry ariel también expresó en su mensaje que el haitiano haitiano tiene la responsabilidad de garantizar que sus ciudadanos recibirán alimentos a precios modicos deber del gobierno procurar que nuestros compatriotas encuentren en cantidad suficiente y a precios asequible alimentos que se ajusten a nuestros hábitos alimentarios indicó el presidente el primer ministro haitiano agregó que esta responsabilidad nos corresponde asumirla plenamente planificando y dotándonos de los medios necesarios para ello evitar que gente muera en octubre del pasado año ariel henry solicitó apoyo de la comunidad internacional para ayudar al vecino país a enfrentar la crisis humanitaria que viven en la actualidad el brote de cólera la escasez de agua potable el bloqueo de carreteras por parte de pandillas la inseguridad la falta de combustible y la inasistencia de niños en la escuela queremos que brinden todo el apoyo necesario para evitar que la gente muera eso dijo el ministro de haití ariel henry no olvides que puedes dejar tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta gracias por preferirnos